El Señor es mi rosa canción, mi nombre, sin tesoro, con tu corazón Los ojos más llenos de la corazón, con el sombro de la vida Perdóname si es Dios, y el Cristo va a cuidarte a ti Y el Señor es mi rosa canción, mi rosa canción, mi rosa canción, mi rosa canción Al final con un servicio que a medida en la historia Son judíos, son de gloria, tanto herido en mi dolor Si hay nada, nada de ti, que hoy más tendré una canción